Pero pues igual es un shock y duele mucho, pero pues agradecemos haber podido buscarse de puta de él, se fue muy tranquilo, sin dolor, se fue apagando nada más. Afortunadamente puedo ver a todos sus nietos, los que llegaron de otros países. Vino Antonio de Barcelona, otro de mi primo Iván de Canadá, hablo con sus nietas, también mi hijo le mandó un mensaje, aunque como que se fue estudiando de todo el mundo. ¿Qué fue lo último que hablaste con él? Pues le dije que ya no íbamos a servirnos a la presa. Sabemos que hoy le rendirán un homenaje en Bellas Artes y que alguno de sus nietos le va a dirigir algunas palabras. ¿Cómo se han organizado para el homenaje en Bellas Artes? Pues ayer nos buscaron, nos parece que es el lugar donde hay que despedir a mi abuelo. Lo queremos un montón, es un pipazo y sabemos que la gente lo quiere muchísimo. Entonces nos parece un buen lugar, entonces a las 6.45 vamos a estar allá en Bellas Artes. ¿Qué mensaje tienes para toda la gente precisamente sobre este tema? ¿Qué mensaje tienes para todo México? Muchísimas gracias por el amor que le mostraron siempre a mi abuelo, le fue muy significativo. En su página de Facebook le leíamos los mensajes a donde íbamos, los saludaban muy bonito. Ustedes siempre los trataban muy bien, muy respetuosos. ¿Quién nos ha dado a nosotros? ¿Qué te atiras más de tu abuelo? ¿Qué te deja tu abuelo? Pues obviamente la disciplina, la entrega, pero la verdad es que fue el mejor abuelo, cariñosísimo, generosísimo, súper familiar, era muy cercano a nosotros. Y eso, yo me quedo con el mejor abuelo que tu abuelo. ¿El señor tuvo un último deseo? No. ¿Tú nunca quiste ser activista y te decía? Lo pensé en algún momento que no. ¿El señor tuvo un último deseo y deseable compartirlo? Pues no, pues como que nunca hablaba de eso. Más bien el que de alguien. Se debe llegar a los 7. Claro. El homenaje del día de hoy, que será las 6.45, ¿saben cuánto tiempo va a permanecer él ahí en Bellas Artes? ¿Tienen algún otro dato? No sabemos, no sabemos que va a estar allá. Nos acaban de dar un programa. Parece que Antonio y yo quieren que hablemos. Pero no, no sabemos. ¿La ANDA también quiere sumarse a hacer homenajes? ¿Se acercaron los 7? Me daba la idea de que se fuera al Jorge Negrete o al Teatro San Jerónimo, pero la verdad ya no sé bien cómo queda eso. ¿Y en otro sentido, después de esos restos, dónde quedarán, los ocultan a crema? ¿Cuál es la idea? Lo vamos a cremar. ¿Y dónde está el nicho? ¿La urna dónde va a quedar? No, no sabemos. Entonces nada más previsto es Bellas Artes por hoy, se regresa al cuerpo y el día de mañana será algo de la cremación. ¿Habrá alguna misa de cuerpo presente? No, pues no somos religiosos. Mi abuelo no era religioso. Mariana, le juntamos mucho la circunstancia. Te agradecemos mucho. Gracias. Mariana, ¿qué pasa? ¿Mariana qué pasa? Serrano. Gracias. Gracias. Si no me ha sentido pésame. Gracias. Gracias. Adiós.